Se acabó, has cogido la puerta y te has ido El tiempo ya me ha dicho que no, que ahora formo parte de tu olvido Dijo adiós, no me dejó ni una puta nota Que me sirviese de explicación para borrar mi cara de idiota Y ahora duermo en los bares, soñando con sus lunares Y me despierto tan solo, y me hacen falta clases de protocolo Y me pregunto si es seguro, en tus planes de futuro Estaba a darme esta patada y más ganas de llorar y llorar Por ti cada madrugada Nuestro amor se suicidó desde un tercer piso Por la ventana de una pensión, que confundí con el paraíso Y el dolor, lo aliviaron duras recetas La química empolgó el corazón El whisky fue importante en la dieta El lagrimal se reseca y me duele la muñeca De sentirme tan solo, mientras meneas el culo en el apolo Y te pregunto si en tu vida, marcará esta despedida Los sueños que se terminan, te dan ganas De llorar y llorar hasta desangrar mi herida Y te pregunto si en tu vida, marcará esta despedida Quizá no te haya dolido Porque nunca me has querido Quizá no te haya importado Nunca me has necesitado Quizá nunca te arrepientas De tus palabras violentas Ahora otro para tus cuentas Descarriada de mi fiesta Mi dolor no será eterno Como el frío de tu invierno Mis heridas picadritas Es mi cuando estás penitas Sé que puedes sonar, pero Deseas estos deseos Y dudo que me arrepienta Descarriada de mi fiesta Y dudo que me arrepienta Descarriada de mi fiesta Y dudo que me arrepienta Descarriada de mi fiesta Gracias por ver el video.